¿Qué pasa, mi reina? ¿Qué pasa? A ver, levanta, levanta. Vamos a enseñar cómo levantas tú. Ay, a ver, ven aquí, ven, ven aquí. Ven aquí, pipa, ven. Ven, te preciosa. Ay, ay, que te cuesta a ti levantar ese culete. Ven aquí, ven, mi bella. Cosa linda. Ahora sí, muy bien. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí.